¡Lista de apodos que nadie quisiera! ¡Era! ¡Fácil! ¡Era! ¡Era muy fácil! Claro, sí, sí, sí. Voy a hacer un pequeño resumen de los anteriores, que es bacano. Micropeniano, Vaca Muerta, Elpre, Elpre, Sayayin, La Otra o El Bobo, El Tío o La Tía. Ahora continuemos con otro extra. ¡Extra, extra! No le digas más a Max Memindo, si no les va a cascar con su gorrita. ¿Lista de apodos que nadie quisiera? La lechuguita. ¿Era? La lechuguita. ¿La lechuguita? ¿La lechuguita? ¿Y por qué la lechuguita, Maxito? No, no, no. ¿Por fresca? No, no. ¿Por qué nadie se la come? Porque nadie se la come en el paseo. ¡Ay! A mí sí me gusta la lechuga. No, 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 pero no les gusta. ¿Se imaginan la compañera de la universidad? Que me dicen la lechuga, que se entere que le digan la lechuga. Ajá, eso depende de interpretación. A mí me gusta la lechuga, pero lo último que me como es el plato de la ensalada. Entonces aparto la lechuga y me lo como de últimas. O sea, ¿así se la come? Pero de últimas, Dios mío. Pero se la come. Ajá, de última. No seca ahí. No, no, no. ¡Ya! La lechuga. Pues la... Lista de apodos que nadie quisiera. ¿Quisiera? Top número 5. Está este, pero distinto al anterior. Yo le digo, Bobo, hombre, bobo. Dicho por un papá o un jefe. Bobo, hombre, bobo. Y Bobo, hombre, bobo. Es la diferencia. Tremendo. Eso sí. No es el bobo de cachos. Mira, aquel es el bobito. Aquel... No, 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 no. ¿Hiciste el informe? Nada, nada. Bobo, hombre, bobo. Al revés. El papá. Pero eso no es apodo, madre. Me hiciste el mandado al... Bobo, hombre, bobo. No, no, no. Es muy duro que... A mí me parece que queda bien. Pero le diga, Bobo. ¿Que queda bien? Uy, no, pero... No, que queda bien en el top. Es que Toño dijo que eso no era un apodo. Y yo dije, a mí me parece que queda bien en el top. Pero como apodo me parece... El numeral en el top. Como apodo me parece muy depresivo, ¿no? Es decir, que en la empresa le dijeran, pregúntele al bobo. Y que todo el mundo ya sepa quién es el bobo. Uy, no. Pero el bobo es porque hacen mal sus tareas. Ese es el... Bobo, hombre, bobo. Que le digan, Bobo, hombre, bobo. Y un papá. ¿Y prefieren Bobo o menos? Uy, que un papá le diga al hijo Bobo, sí me parece. Bobo. O el papá es muy pirómano o el hijo es muy Bobo. Sí, sí, muy Bobo. Ya llegaste, Bobo, hombre, Bobo. Eso sí, pero es Bobo, hombre, Bobo. Bobo, hombre, Bobo. Recuerden que es doblemente grave. Lista de apodos que nadie quisiera. Era top número cuatro. En el cuatro está Gorda. Está Gorda. Que ya lo habíamos discutido, pero está Gorda. Es que a las niñas no les gusta definitivamente que les digan Gorda. Gorda, 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 Gorda su madre, hijo Bobo, Gorda. Claro. Llevo dos semanas en dieta. Eso. Gorda, sí. 150 mil pesos de gimnasio extra y para que le digan Gorda. Yo creo que la única que acepta ese apodo ha sido Karencita. Esa es la que he escuchado que haces ese apodo de Gorda. Sí, pero uno debe saberlo decir. No me molesta. Sí, sí, pero les duele más sobre todo en las que invierten en fitness. Porque las que son macancanas y alguien... Gordita, me haces el favor, me pases el apodo. Gorda su madre, Gorda. Calma, 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 calma. Ya entendimos el dramatizado. Lista de apodos que nadie quisiera. Top número tres. ¡Era! Se me pusieron tomando agua. En el tres está Cachupe. Divertido para el resto, pero no para Cachupe. ¿Cachupe? Uy, además que... Claro, Caspachuchepecueca. Claro, sí. Sí, sí, sí. O sea, huele más feo. Huele feo. Sí, sí. Es más, yo tengo mi Cachupe. Cuando alguien dice Cachupe, tengo mi Cachupe en la mente. Porque a un compañero le decimos Cachupe. Ustedes tienen su Cachupe. ¿Y huele muy feo? ¿Por eso? Sí, sí, porque tiene Caspachuchepecueca. Fijo. Ay, qué pesa. ¿Y mal aliento? Eso no es culpa de él. Don Cachupe. No sé si... ¿Cómo que no es culpa de él? ¿Caspachuchepecueca? Un poco sí. Claro, la pecueca sí es culpa de él. Y la caspa no. Y la chuchepa también. La caspa no. Y la pecueca también. La caspa no tanto. La pecueca. La caspa lo que pasa es que no ha solucionado el asunto, pero lo puede solucionar. Uy, Dios mío. Lista de apodos que nadie quisiera. ¿Qué era? David lo dice porque no tiene pelo para caspa. Sino plumas. Top número 2. Grilla. Grilla. Uy, no. Grilla. Grilla. Pero mágica. Sí, sí, sí. Entró una grilla a la oficina. No, pues que es fufa. Grilla. Sí, no, pero grilla y fufa no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. ¿Qué es grilla para usted? ¿Qué es una grilla? Porque la fufa recibe transacción. Transacción. Ah, la grilla. ¿La grilla es por puro placer? Entonces es mejor ser grilla que fufa. Ser grilla no está mal. Es más, puede haber una... Porque es gustar del sexo. Sí. Es gustar del sexo. No, pero algunas le ponen chapa a una compañera grilla. Pero ustedes de dónde saben que eso no dice la RAI. Porque se pone Animal Print. Por ejemplo. Uy, Scott y Animal Print. Sí, viste cómo vino esa grilla. Mientras todos los hombres nos babeamos un poquito. Pero yo entiendo que tiene malo ser grilla. ¿A vos te gusta esa grilla? Decí la verdad. Pero mi amor... No, no, no. No sé si es que no solo le gusta el sexo, sino que se ofrece irremediablemente. Sí, pero muchas veces no. Simplemente es moda por el vestir. ¿Cómo se ve? Ah, un calificativo que le ponen las otras mujeres. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Tangrella? Tangrella. Sí, sí, sí. Vea que ya tangrella nos va a... Yo cómo cambié de opinión. ¿Qué pasó, Karen? ¿Cambió de opinión? ¿Se acuerdan que yo sostenía en este programa que no importaba que fueran... O sea, yo les decía... Tranquilas. ¿Qué tiene malo que una mujer se acueste con otras? ¿En qué les afecta? ¿Se acueste con otras? Eso para lograr cosas, ¿se acuerdan? Pero puede que no. He cambiado de opinión. Entonces, ¿cuál es tu opinión actual? No, ahora opino que sí no está chévere. ¿No está chévere? Que sí no está chévere porque yo pensaba que si era como un tema, como dice Max, que solo se acostaban y por placer y la pasaban chévere. El problema es ellas. Claro, es que es diferente la que se acuesta con el jefe porque sea la consentida o porque tenga prebendas con el jefe. Eso sí ya... Igual termina siendo fufa, ¿no? Sí, 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 sí. La que se acuesta porque le gusta el sexo y porque le gustó el mani y dijo, venga, me lo echó a la muela, a mí me parece que esa no tiene ningún problema. No tiene problema. Pero yo creo que a las queridas oyentes les da rabia los dos casos. La que lo hace sin ganancia y la que la hace con ganancia. ¿Y por qué es la ganancia? Es con todos, con todos. No, a mí no me da rabia la que la hace sin ganancia, pero la que hace con ganancia, ya entendí a las queridas oyentes. O sea, hice una reflexión y me parece que tienen razón las queridas oyentes cuando dicen que eso no puede ser una herramienta, se vuelve una herramienta para pasar por encima de las otras compañeras. Claro, cuando es herramienta, cuando utilizan la cacu. Pero es que una cosa es todos y otra cosa son los dos socios mayoritarios. Ya, si solo es con los dos socios mayoritarios, muy raro, muy raro. Muy raro. Lista de apodos que nadie quisiera. ¿Era? ¿Era? Top número uno. Amiguis. ¿Amiguis? 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 A mí no me gusta que me digan amiguis. ¿Por qué amiguis? Si viene de la que deseas con intensidad. Ah, con razón a Karen no le gusta que le digan amiguis. A mí me desespera cuando entre las amigas se llaman amiguis. Uy, sí, a mí no me gusta que me digan amiguis. El otro día estaba en el banco haciendo una fila y una vieja... Normalmente esa no es amiga. Sí, exactamente. Una vieja que se me coló, la otra vieja estaba con otra vieja y yo... Amiga, te espero en el banco de un lado. Y yo, perras. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.